Recibidos con todos los honores, el exgeneral croata ante Gotovina y el exjefe de la policía Malade Marcache, absueltos hoy de crímenes de guerra contra los serbios, han aterrizado en casa. En el aeropuerto han sido recibidos por una delegación encabezada por el primer ministro croata. Además, les esperaban cerca de un millar de ciudadanos, entre los que se encontraban muchos veteranos de guerra. En el centro de Zagreb ya hay concentradas miles de personas que les consideran héroes nacionales. Hoy el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha revocado en apelación la pena de 24 años de cárcel dictada hace un año para Gotovina por los cargos de crímenes de guerra contra los serbios de Croacia en 1995. También ha anulado la condena contra Marcache.